Desde el punto de vista de Dios ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué vemos en cada uno de estos versículos por favor? Que en ninguno de ellos Vemos que el llamado de Dios en nuestra vida Tiene que ver principalmente Con lo que Él quiere que hagamos Y no con lo que Él quiere que seamos La prioridad no es que hagamos Sino que seamos para luego hacer La importancia de todo eso Es que Dios quiere que seamos primero Porque cuando soy mis amados hermanos Lo que hago glorifica a Dios Lo que hago no lastima a los demás Porque lo estoy haciendo en la naturaleza de lo que soy Se lo voy a poner más sencillo Usted puede tener la verdad de algo Y usted está sirviendo en un área en su congregación Y usted quiere corregir alguna deficiencia Algo que pasó allí un hermano Usted quiere corregirlo Si usted no lo hace en una actitud de amor Usted está operando en la carne Aunque tenga la razón Por eso es que Pablo dice Los espirituales Son los que tienen la capacidad De corregir una deficiencia en el cuerpo de Cristo Porque el espiritual ¿Qué es lo que quiere hacer? Edificar, restaurar No quiere condenar Quiere bendecir Quiere levantar Jesús Le dijo a Simón Pedro ¿Recuerdan? Simón había pescado Las redes se rompían Cuando Él vio todo eso Llega a la orilla Y Jesús le dice a Simón Simón Quiero que seas ahora Pescadores De hombres Quiero que seas pescador De hombres Por lo tanto Yo te haré Quiero que seas Pescador de hombres Por lo tanto Yo te haré pescador de hombres Jesús quería Que Él primero fuera Y luego hiciera Dios no nos está llamando A ejecutar una asignación De manera primaria Dios nos está llamando A la plenitud de su Hijo Por lo tanto El llamado principal De Dios Para con su pueblo ¿Cuál es mis amados hermanos? Que conozcamos La plenitud De su Hijo Jesucristo Esa es la esperanza De su llamado La esperanza Del llamado De Dios Las expectativas De Dios Es llevarnos A conocer La plenitud De su Hijo 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 De su Hijo